Miguel Ausa y Juan Aldama son los nuevos municipios en su marcial esquema de apoyo con subsidio para la adquisición del diésel agropecuario que implementó el gobernador David Monreal Ávila en Zacatecas para incrementar la productividad, inducir el cambio tecnológico y mejorar el ingreso y con ello el desarrollo de pequeños productores. El mandatario zacatecano llevó este programa hasta aquella zona en Miguel Ausa también donde se atenderán a productores de Juan Aldama, donde el subsidio del gobierno del estado será de 3 pesos por litro y el de la empresa distribuidora por 1.50, con una inversión de recursos estatales estimada en 19.4 millones de pesos. Ahí el gobernador David Monreal dijo que este programa tiene como finalidad demostrar que sí se puede volver productivo al campo zacatecano y beneficiar a quienes de verdad lo necesitan. Asimismo, en respuesta a la solicitud expresada por el alcalde Armando Perales Gándara, ofreció a los productores del campo que en conjunto deliberen cómo ampliar el programa de apoyo de fertilizante para que se atienda a quienes tienen más de 5 hectáreas en un escama diferente al que actualmente aplica el gobierno federal. El gobernador añadió que por lo pronto habrá apoyos del 50% para semillas, insecticida y fertilizantes, y que planteará a Segalmex que este ciclo primavera-verano se fije el precio de garantía en 17.50 o 18 pesos por kilo de frijol para amortiguar los problemas económicos mundiales que golpean la producción agropecuaria. Luego de agradecer este respaldo, el alcalde explicó que en el municipio hay 52.000 hectáreas donde se siembra maíz, frijol y avena, cuyos productores rebasan esta limitante de hectáreas y también requieren de este beneficio. Destacó también que mientras los fertilizantes han tenido un incremento aproximado del 56%, el valor de la producción de frijol en los últimos dos años ha sido de 11% solamente. Por ello, se vuelve vital este respaldo para la producción agropecuaria que el gobierno de la transformación impulsa. Por su parte, Silvano Gazán Garduño, presidente municipal de Juan Aldama, manifestó su certeza de que con el gobernador David Monreal a Zacatecas le va a ir bien. Le reconoció la ayuda que brinda a la población, por lo cual expresó su disposición de participar en los distintos programas planteados como concurrencia de recursos públicos. Garduño Serrano destacó la aceptación de otro programa, que promueve la plantación de árboles frutales como nogales, duraznos y ciruelos, con una inversión aproximada de 2 millones de pesos en el que participen a partes iguales el gobierno del estado, el municipio y productores, que beneficia a unas 180 hectáreas y pidió al mandatario estatal que continúe con la ayuda para este sector por diferentes vías. Jesús Padilla Estrada, secretario de este campo, se refirió a la importancia del programa de apoyo al diésel agropecuario en una zona cuya superficie cultivable de frijol en tierras de temporal es similar a la que tiene sombrerete. En atención a lo cual, a partir de este viernes, habrá tanques cada semana para garantizar el abasto a productores de la región. Explicó que el proceso para conformar el padrón y dar paso al pago del subsidio estatal inicia con la recepción de solicitudes en las áreas de desarrollo agropecuario de las presidencias municipales, que se convertirán en la ventanilla de la SECAMPO, aunque aclaró que desde mañana las y los productores podrán beneficiarse con el descuento de 1.50 que otorga la empresa. Las y los productores podrán participar como personas físicas, preferentemente quienes tengan bajos ingresos con predios de temporal o riego en zonas de bajo, mediano y alto potencial productivo, quienes recibirán apoyo de 50 litros por hectárea por hasta 20 hectáreas. La Secretaría del SECAMPO espera recibir aproximadamente 14.000 solicitudes en dicha región. Los requisitos que deben cumplir quienes estén interesados son presentar solicitud, carta compromiso, cédula de información básica, recibo de entrega-recepción, documento de posesión del terreno como certificado parcelario, escritura pública o contrato de arrendamiento. También, presentar su identificación oficial con fotografía vigente, acudir con su CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.